Jander Cell no podría continuar su carrera sin superar la sombra de Eda. La protagonista de la serie no se imaginó lo que podría significar en su carrera el personaje de Eda. Cuando Jander Cell aceptó su rol en Lo Fishing Dare jamás imaginó la importancia que este proyecto iba a tener en su carrera. Como le podría ocurrir a cualquier persona, al inicio la invadieron ciertas dudas. Con su personaje de Eda, la actriz no solo logró conquistar Turquía, sino también muchos países donde se ha emitido la ficción otomana. En la pasada gala de premios a Jack Ligacete, y tras recibir varios reconocimientos, se sinceró sobre sus temores al aceptar su rol en la producción. No hay nada que determine lo que será bueno en la televisión. Ya no entendemos del todo. El sistema ha cambiado. La gran preocupación de Jander Cell era que la historia de Lo Fishing Dare no fuera bien recibida por la audiencia. Por fortuna para ella y Keran Bursin, la química que demostraron en la pantalla hizo que el público se sintiera atrapado por la pareja. Además de alcanzar el éxito con esta serie, la modelo turca también encontró el amor al lado de su protagonista, lo que sumó más puntos a favor al haber asumido este rol que, sin duda alguna, le cambió para siempre la vida. Lo Fishing Dare ya concluyó su emisión en España. Sin embargo, los fanáticos de la producción no dejan de interesarse en cada paso que dan Jander Cell y Keran Bursin. Sobre los planes a futuro como pareja, todavía queda mucho por saber. ¡Gracias! ¡Gracias!